Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, llevamos a reaccionar a los episodios 5 y 6 de Regular Show, continuamos por donde lo habíamos dejado, antes de empezar queremos decir que el episodio de número 4, el especial de Halloween, que era el anterior que dura 20 minutos, nos ha dado muchos problemas de copyright, hemos probado a distorsionar el audio, a bajarlo, había que quitar el audio completamente para poder subirlo y no lo iba a desentender porque no iba a estar escuchando el capítulo porque no hay subtítulos, entonces lo que os hemos dejado es, en la pestaña comunidad está el link con el archivo que tienen acceso los miembros, realmente, Sí, un archivo de Drive Sí, donde subimos las reacciones sin censura y tal, y también lo vais a tener en el comentario fijado para que podáis ver el episodio anterior, pero subirlo no vamos a poder subirlo porque es imposible por temas de copyright. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer un miembro del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. La están doblando Sí ¿Cómo ocurra? Ah, vale, vale Oye, esta quiere acoplarse, ¿eh? Sí Y utiliza a Margarita por ello, ¿eh? No, está bien, es que nunca me llamó la atención Sí, probablemente ni te gustará Pues... No lo escuches, Margarita, acampar puede ser algo genial, puedes escalar montañas y ver las estrellas de noche y hasta tenemos un lugar secreto para acampar Es asombroso, desear ir con ustedes, chicos ¿Y por qué no vienen? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué no? Mientras más seamos mejor No lo sé Vamos, Margarita, será divertido Es que ya está versionando Creo que puede ser genial Sí Tal vez no debes Mordecai, te tienes que olvidar de Margarita, ¿eh? Ah, qué raro Los chicos son torpes Y ella lo sabe porque como se ha ido con 40 ya Sabe que son torpes todos Es que ya no me hago ni ilusiones cuando escucho que no tiene novio No, qué va Mordecai No lo shippeo nada No, Mordecai debe salir de ahí, ¿eh? Buenos días Hola Oh, lo siento ¿Y hacia dónde se dirigen? Oh, ah, hey, ¿dónde está el lugar? Vamos hacia la zona de acampar, señor Oh, Pino Alto o Vallequiel Tengo que sí Se van a perder, ¿eh? Esa realidad Vaya No hay tan secreto No se supone que entremos Oh, está bien Siempre hacemos esto Solo confía en mí Ah, siempre Sí, que lo hacen siempre Pero por alguna razón está restringido Sí, ya, es que algo va a pasar Ah, bueno Está guapo, está guapo No está mal, ¿verdad? Mordecai es bellísimo Oye, Mordecai, ¿y los cerillos? ¿Qué? Los cerillos, quiero hacer unos hot dogs Ah, deberían estar en la mochila, Rigby No los encuentro Ah Dame eso No están aquí ¿Los olvidaste? ¿Qué dices? ¿Cómo que los olvidé? No peleen Probablemente se salieron de la mochila o algo Está bien, chicos, la aprendí ¿Cómo? ¡Hola, hola, hola! Bueno ¿Encontraste los cerillos? No No, lo hice del modo tradicional Guau, Aileen No sabía que eras tan hábil Sí, solía perderme mucho en el bosque Cuando eras niña Hace un año Estaba atravesando por una fase Ah ¿Qué? Buen trabajo, Aileen ¿Cuál es la fase de perderse en el bosque? Mucho Yo esa fase no la he vivido, ¿eh? Hola Ah Sí, estos son buenos hot dogs Ah, mira, los extra premios A ver, la zona mola mucho, ¿eh? La verdad, no sé A ver, igual simplemente está restringido por ser reserva natural Pero me extrañaría No, va a ser por algo Ay, esto es hermoso El cielo es tan claro aquí afuera ¿Conoces el nombre de... de las... esas cosas? ¿Las cosas? Sí ¿Las... constelaciones? Sí, sí, las constelaciones Las cosas ¿Las cosas? ¿Las cosas? Ya cállate Sí, creo que es... la Úrsula Mayora ahí ¿La Úrsula? Sé ya, Rosa Mayor, no Úrsula Mayora Y ni siquiera es esa, es Orión Tú Y ni siquiera tuvo que voltear hacia allá ¡Jajajaja! ¿Es todo Ribby que está haciendo buenas migas? Oye, espera, te enseñaré algo genial Dame tus llaves No te creo No te creo No, algo va a pasar Ay Ay, lluvia Por primera vez que Mordecai tenía chances ¿Cómo? ¿Qué? Siempre es Ribby A dormir en el coche, ya está No, las llaves Oye, dejaste las llaves en el auto Buena movida Tenías que prender el radio Genial Ahora el guardabús que está aquí ¿Qué están haciendo aquí, chicos? El área está restringida Lo sé, lo sentimos Dejamos las llaves en el auto De acuerdo Traeré herramienta de la estación Pero en cuanto abra la puerta Los quiero fuera de aquí Muy bien, gracias Genial Ahora esperaremos en la lluvia Hasta que el tipo vuelva Pero esta muchacha Construyamos un refugio Y ya en un segundo Lo tiene medio hecho Qué resolutiva es El ciervo este es raro ¡Ostras! ¿Qué cojones? Hola, ¿qué pasa, Benadito? Los he estado viendo por años hasta ahora Trayendo sus sucias máquinas hasta mi bosque Viendo como lo queman Ahogando su silencio Con su horripilante música Y ya tuve suficiente Oye, lo sentimos, Benadito No queríamos arruinar tu casa Amamos el bosque, ¿verdad? Que sí, por supuesto Igual cuando mamá decía amarme Y que no la siguieras a la ciudad Como dices que dices Ustedes me dan asco ¡Guau! Tiene traumas del pasado, ¿eh? Contaré hasta diez Y luego los casaré para comérmelos ¡Hostia! No teman Me comeré todas sus partes No desperdicio nada Uno Ah, qué bien Me alivia eso Claro, yo me preocupaba Que se comiese alguna Que se dejase alguna parte Claro Oye, ¿sólo piensa ella? No puede sacarse el arco Joder Se lo saca por abajo Hola, pero ¿cómo corre? Hola, es enorme Dime Ah, bueno No lo perdimos Buena puntería Hola, hola, hola No No, tumba Hemos matado al ciervo No Oye No No ¿Ha muerto? Porque si querían llamar al taxidermista A ver, yo muy vivo, la verdad que no creo que esté A mí me deja en el coche así y me cabreo Ya, eso sí ¿Qué quieres? ¿Eh, tramposo de mierda? Ah, por interés ¿No tenéis un número maravilloso? No te creo No te creo Ay, qué rabia Qué rabia Que va a volver, va a volver enseguida ¿Cómo? Escúchame, ¿ya no está con estarla? Ustedes no tienen oportunidad Ah, sí, el ganador se la queda una semana Oh, de acuerdo Bien, niñas, ¿por qué no ustedes primero? Saca Oye Oye, qué burpes A ver, está haciendo un poco paliza Oye, falta Vaya 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 Bueno, bueno, bueno A ver, no me jodáis Tenéis que ganar ahora Oye, pero ¿no podíais jugar a otra cosa que se os dé mejor? Porque aquí hacéis el ridículo Oye Oye, es malo Sí Eres una rada ¿A fútbol? Ah, no No debiste decir eso Hostias Esto es para demostrar que el básquet no apesta Sí, ¿no? ¿Qué dijiste sobre el básquetbol? Nada Sí, es lo que creí Nada Tú solo crees que apesta porque no conoces los fundamentos Ahora aliento, viejo Estos dos son causa perdida Pues para mí no lo son Soy el mejor coach de básquetbol que ha existido Puedo entrenar a cualquiera Como sea, abuelo Si quieres perder tu tiempo Ese es tu problema Tengo tres años para usar la computadora Y necesito comenzar ¿Tres años? Veamos el reporte del tiempo No sé si se habrán apostado tres años al final Voy a enseñarles cómo jugar en círculos alrededor de ese duende panzón ¿Qué tal le suena? Suena O sea, que los va a entrenar Es que son muy lamentables No sé cómo se les ha ocurrido jugar al básquetbol musculoso Vas a quedarse en coche Causa perdida No sé si no eres jugadores de básquetbol de todos los tiempos Señor, por favor, hacemos lo que podemos ¿Sí? Necesitamos un poco de práctica No, solo necesitan no jugar básquetbol Pero no puedo dejar que ese tapón verde panzón Hable así de mi entrenamiento Así que voy a darles poderes ¡Ah! Vale O sea que vamos a hacer trampas Vas a perder La computadora de por vida De por vida Oh, esto de verdad va a ser encantador Ahora que la apuesta es alta Jugaremos un verdadero juego de básquetbol El primero en hacer 21 gana Reglas de engaño No hay problema ¿Cómo ha? ¿Cómo hiciste? ¡Fuera de mi cocina! Bueno, bueno Pero está volando ¡No! ¡No! Lo siento chicos Reglas son reglas Él no puede jugar dos contra uno Es cierto Mejor dame de esos poderes también ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Qué traidor! Alá, ¿cómo ha visto lo de los poderes, no? Bueno, en el momento que había alguien volando A ver, se suponía que era un salto muy alto Oye, pero eso se puede ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Toma Bueno, bueno, bueno Oye, sí que se ha puesto serio Ahora entiendo lo de Celestial Sí, ¿eh? ¿Vale, Rigby? ¿Bien, chicos? Bueno ¿Bien? Oye, mola un montón, ¿eh? ¿Lo va a hacer? No falles, no me jodas, ¿eh? ¡Olo, olo, olo! Lo ha hecho Lo ha hecho Ha roto todo en el proceso Pero lo ha hecho ¡Hala! ¡Hala! Al perder No, no has empezado aún Han pasado dos meses Hostia Porque han ido al espacio En serio Madre mía Hostia Plot twist Dos meses han pasado Jugando Dos meses Un partido de básquet Por diez segundos Que han ido al espacio Por diez segundos Han sido dos meses Todo esto era por hacer La página web Y al final Y al final Mucho falta hacer La página web Pero bueno Ahora tienen el ordenador De por vida Si se vuelve a dar Una ocasión así Simplemente basta Y no se lo jueguen otra vez Con musculoso ¿No? Sí Simplemente Quedaos y ya está Tenéis el ordenador Para siempre Para hacer lo que queráis Punto Vamos a dejar la reacción Por aquí Espero que os haya gustado Si dejáis en comentarios Se agradece Si dejáis en like Lo mismo Espero que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós